El río de vida ¿Cuántos han visto esos ríos que van sin parar? Los ríos no paran Y traen mucho sonido y gozo El deseo, la voluntad del Señor Es que nosotros estemos regocijándonos las 24 horas, 7 días a la semana Y que entendamos el verdadero significado de lo que es vida para nosotros Así que para tratar de recibir la bendición esta mañana del Señor Vámonos a la tercera de Juan 1, 2 Tercera de Juan 1, 2 ¿Cuántos están contentos que vamos para Israel? Aleluya Estamos llegando a ese tiempo Aleluya Ayer en el Shabbat El Espíritu Santo me visitó Y empecé a interceder por cada una de las personas que van a ir Y oro que el Señor nos dé mucho gozo en ese viaje La palabra del Señor dice en tercera de Juan 1, 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma ¿Puedes leer en voz alta en tu Biblia con la versión que tengas? Por favor, este versículo Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Vamos a repetir solo la última parte Así como prospera tu alma Cuando tú lees este versículo Tú descubres Que todas las bendiciones que están detalladas en este versículo Dependen de la prosperidad de tu alma En otras palabras, si tu alma no está prosperada No vas a tener salud Y no vas a tener prosperidad No vas a tener bendición financiera No vas a tener esa bendición en tu casa No vas a tener esa paz Paz En tu casa Y todo empieza con tu alma Tu alma tiene que ser prosperada Diga en voz alta El alma Necesita ser prosperada Ahora dile tu alma Alma mía Necesitas prosperar Amén Ahora a veces Queremos prosperar Queremos prosperar En nuestras propias fuerzas Y mientras el alma Y mientras el alma no sea prosperada La perfecta bendición no va a poder llegar en áreas específicas de tu vida Ahora que es el alma Venga conmigo al libro de Génesis Génesis 1.27 Génesis 1.27 Si usted está contento de estar aquí en la casa del Señor Diga aleluya Aleluya Ok Génesis 1.27 Génesis 1.27 So God created man in his own image In the image of God he created him Male and female he created them Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó varón Y hembra los creó Aquí dice That God created us Que Dios nos creó According to his image De acuerdo a su imagen So you are image of God Así que usted es una imagen de Dios Now How the Lord deposit that image inside of us Ahora como el Señor deposita esa imagen dentro de nosotros God was not created from the dust El Señor no fue creado de la tierra He is God Porque Él es Dios He is the eternal one Él es el eterno Nadie lo creó a Él Él es la creación en sí mismo Él es el Padre Él es el creador de todas las cosas Él tomó la tierra Y Él creó Un cuerpo hecho de tierra Hasta entonces Hasta entonces No había imagen de Dios en el hombre Era la creación de Dios Un toque sobrenatural de Dios Hecho en el hombre Que cogió la tierra y lo formó Pero aún no estaba dentro del hombre La imagen de Dios Porque Dios No fue creado de la tierra Ahora Ahora cuando llega el momento Cuando viene el momento Que Él deposita su imagen en nosotros Venga conmigo a Génesis 2-7 Aleluya Génesis 2-7 ¿Puedo decir un gran amén? Amén Entonces Jehová Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente ¿Estás ahí? Entonces el hombre Creó Perdón El Señor creó Al hombre de la tierra Y luego echó aliento de vida A su nariz Aquí Aquí Sopló En ese momento Este aliento especial Era el aliento de la vida Y entró dentro del hombre Y nos hicimos seres vivientes En ese momento Entró la imagen de Dios Dentro de nosotros ¿Cuántos están contentos de eso? ¿Usted se hubiera imaginado Si Él no hacía eso? Nosotros todos estuviéramos Como en esos museos de cera Sin vida Solamente tierra Pero Él Sopló aliento Y entró Dentro de nosotros ¿Qué fue lo que entró Dentro de nosotros? Entró El alma Y el espíritu Que el Señor creó Para nosotros Entonces Él depositó Un espíritu Y también depositó El alma Entonces nos hicimos Un seres vivientes Y desde ese momento Nuestro espíritu En ese momento Antes de la caída Nuestro espíritu Estaba totalmente conectado Con el espíritu de Dios En otras palabras Adán Caminaba en el paraíso En total comunión con Dios El espíritu El espíritu era el receptor De la voz de Dios Y también el alma Era el instrumento Para poder establecer Lo que el Señor Lo que el Señor Le dijo a Adán Con su alrededor Porque él estaba En el jardín del Edén ¿Me sigue? ¿Usted está aquí Por lo de Dios? ¿Podemos decir amén? Eso sucedió Él escuchaba La voz de Dios Y él podía obedecer A lo que la voz de Dios Le decía Que tenía que hacer En el jardín del Edén El alma Es un puente Entre el espíritu Y el cuerpo Ahora Es lo que domina El cuerpo Para impactar Todo el ambiente En el que usted está En el momento Que yo le digo Hola a mi esposa Mi alma Ya le está ordenando A mi cuerpo El alma Ordena primero Al cuerpo El decirle Hola a ella Porque empieza En el alma Pero si mi alma Está dirigida No por el espíritu Del Señor A mi espíritu Yo probablemente No voy a tener Ninguna intención De saludarla Voy a ayudarles El Señor Pone aliento De vida Sobre nosotros Y es el aliento De vida Y ese aliento De vida Se deposita En nosotros En el espíritu Y en el alma Esto sucedió En el jardín Del Edén Todo lo que Adán Hacía Prosperaba Él tenía dominio Sobre el jardín Del Edén Él fue el que le puso Los nombres A cada animal Él era el gran jefe En ese jardín Del Edén Porque la dirección Del Señor Hacia Adán Era siempre En permanente Porque Adán Tenía pureza Estaba en la gloria No había pecado Entonces él Tenía que hacer Lo que escuchaba De Dios Luego Cayó en pecado El momento Que él cayó En pecado Perdió Conexión Con Dios Entonces Su espíritu Ya no escuchaba La voz del Señor Recuerde que Eva Escuchó La voz De la serpiente Y la voz De la serpiente Contaminó También Adán Dígale a alguien Ponga atención Siempre Escuchar La voz Del Espíritu Santo Y la voz Del Señor Es entregada A través De las líneas De autoridad Cuando Cuando hay De una manera Apropiada La línea De autoridad La voz Del Señor Va a correr De manera Con fluidez Por eso es que aquí Cada vez que nos reunimos Celebramos Sentimos la presencia Sentimos el gozo Sentimos la palabra Porque estamos En alineamiento ¿Cuántos dicen Amén? El alineamiento Con el cielo Pero en el momento Que Adán pecó Todo fue alterado Su alma Se corrompió Su alma Fue corrompida Recuerda Que él era alguien Que él caminaba Con la paz En el jardín Y de un momento A otro Empezó a correr A esconderse Y la ansiedad Y la ansiedad Entró Y todo fue terrible Para él El alma Se corrompió Ahora el alma Es la conexión Entre El mundo espiritual El mundo espiritual Y el mundo natural Ahora el alma Siempre va a usar Su cuerpo Por eso es que El alineamiento Correcto es Alma, cuerpo Y espíritu Perdón Espíritu, alma Y cuerpo Y su espíritu Necesita estar En alineamiento Con el Espíritu Santo Entonces usted Va a tener vida ¿Cuántos están Con vida En la casa del Señor Por causa De nuestro Señor Jesucristo Pero cuando esto Se corrompe Por el pecado Todo sale De alineamiento Entonces Adán Se convirtió En un gran problema Pero el Señor Que es misericordioso Restableció La amistad Con el hombre A través de sacrificios Para que ese alineamiento Pude regresar ¿Usted está aquí Pueblo de Dios? Entonces el alma Es más importante De lo que usted Y yo Nos podemos imaginar Pero al mismo tiempo Que es lo más importante Es algo que Casi nunca Prestamos atención Con la importancia Que necesitamos Poner Porque no vemos El alma Usted está aquí Pueblo de Dios Usted solamente Solamente ve Las acciones De las personas Pero no ve El alma De la persona Pero si en el alma De la persona Es lo más importante Es lo que está Allí adentro Porque es tu conexión Con todo el ambiente En el que estás Cuando tu alma Está conectada Con el Espíritu Santo Tú vas a producir Testimonios Alrededor tuyo Las personas Van a decir Esta persona Si ama al Señor Mira como Él habla Mira como Él se regocija En el Señor Mira como No es egoísta Él sirve A otros Él está listo Ya para servir Las acciones Son frutos De la condición De tu alma ¿Cuántos dicen Amen a eso? Pero si tu alma Está corrompida Puedes tener Una pequeña noción De lo que es Caminar con el Señor Pero realmente No vas a tener Frutos del Señor En tu vida Entonces el alma Necesita prosperar Alguien puede decir Amen La misma manera Como usted se viste Usted no vino Desnudo hoy ¿Verdad? Usted se puso Su ropa Usted se Peinó Usted se lavó Los dientes Usted tomó Cuidado Desde su limpieza Usted cuidó Su cuerpo Usted tomó También desayuno Amén A no ser que Usted esté Ayunando Por supuesto Pero usted Cuidó De sí mismo Entonces usted Está haciéndolo bien You're trying You're trying to get Into a diet Porque usted Quiere entrar En una dieta You run Entonces usted Va a correr ¿Por qué? Porque usted Quiere Usted quiere Que su cuerpo Esté en buen estado But the same Factor Of Taking care Of Has to be With the soul Tiene que ser Con el alma And let me tell you Something Has to be First with the soul Primero Usted tiene que Tener cuidado De su alma Because then Your body Is going to give Real fruits Of it Of life De vida So this morning I want to let you know Entonces esta mañana Quiero dejarle saber Que el Señor Quiere prosperarle Quiere prosperar Su alma Que usted se pueda Regocijar Las 24 horas 7 En él El Señor Jesús dijo Yo soy vida Yo soy la vida ¿Cómo es la vida? La vida Es como un río Un río de vida Que no para De moverse Donde la vida De Jesús Está Hay un continuo Movimiento Las personas Quieren hacer Cosas para el Señor Quieren adorar Al Señor Quieren darle De comer Al pobre Quieren escuchar La palabra No quieren parar Quieren Estar en una continua Sin final Acciones de bendición Yo creo que todos Aquí quieren vivir En bendición 24-7 Amén Que no sienta dolor Que no sienta depresión Que no sienta desánimo Que no sienta que alguien Le ha fallado Sino que usted quiere Caminar en libertad Quiere estar en gozo Quiere estar con felicidad ¿Cuántos dicen amén? Real Felicidad Que usted no va Después a estar Avergonzado Por lo que ha hecho Sino regocijado De lo que ha hecho ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere estar Regocijándose Regocijándose ¿Alguien puede regocijarse En la casa del Señor? Aleluya Aleluya Necesitamos Vestir nuestras almas Necesitamos saber Cómo vestir Nuestras almas Para vida Toda la vida Para toda la vida Toda la vida Regocijarse En el Señor Todo el tiempo El apóstol Pablo Sí lo aprendió Él estaba en una prisión Ahí en Filipense Y estaba en una cárcel romana Una cárcel muy terrible Estaba siendo torturado Y él le escribió Regocijaos Regocijaos Siempre regocijaos En el Señor Regocijaos ¿Y cómo nos podemos regocijar? Porque tenemos almas redimidas Y el alma redimida Tiene la capacidad De escuchar Las cosas buenas Del cielo Dígale a alguien Vamos a vestir Nuestra alma Para la prosperidad Vamos a vestir Nuestras almas Para la prosperidad Cuando tu alma Está prosperada Tu prosperidad financiera Va a venir en el momento perfecto Y va a dar fruto de justicia Pero cuando tu alma Aún no está prosperada La prosperidad financiera Que no es la prosperidad bíblica Porque la prosperidad bíblica Conlleva todos los aspectos Incluyendo la parte financiera Si tú aún no estás listo Con tu alma Esta prosperidad Te va a destruir tu vida Lo he visto muchas veces Personas que han empezado de cero Han prosperado Prosperado Y han prosperado Pero no cuidaron sus almas Y terminaron sus días Destruidos Pero cuando vestimos nuestras almas Cuando nosotros La vestimos con la justicia De Dios No solo que usted va a ser prosperado Sino que usted va a ser Un hombre de negocio Y usted va a tener Una fundación Para el pobre Para el Señor O usted puede estar Un empleado Un empleado Pero aún en esa posición Usted va a ser prosperado Con la expectativa Con esperanza De hacer algo nuevo Porque la vida del río No para Nosotros como cristianos Recibimos el regalo del Espíritu Para crear promociones En medio de la crisis Solo lo podemos hacer con Jesús Somos expertos en el Señor Para vencer las crisis Simple como eso Pero como podemos hacer Prosperar nuestras almas Vamos a vestir nuestras almas Vámonos a Salmos Ciento tres Del dos al cinco Ciento tres Del dos al cinco ¿Puede decir amén? Si estáis bien Diga en voz alta Prepárate Porque voy a estar Mi alma va a estar Vestida del Señor Voy a vestirme Para el Señor Qué lindo Que hasta se emocionaron Tanto que echaron cosas Aleluya Aleluya Bendito es el Señor Alguien dice amén Diga en voz alta Crisis para mí Es una promoción Crisis es una promoción Crisis es una promoción Te encanta comer maní Te encanta comer Mantequilla de maní Te gusta comer muchos productos Hechos de maní Y el maní aparece Todos los productos En medio de una crisis Una persona afroamericana Decidió explorar La capacidad de la maní En medio de una persecución En medio de una persecución Y se hizo muy famoso Y era un creyente ¿Cuántos están listos Para hacer algo precioso Para el Señor? Cuando tú no vistes tu alma Puedes quedarte como un cristiano mediocre Pero cuando tú vistes tu alma Las personas van a tener expectativa De que algo viene del cielo A través tuyo Porque tú has sido vestido Para cosas buenas Las personas Las personas les gusta decir Ah, es que estoy feliz Porque estoy haciendo mucho dinero Eso es más Todo lo que estamos hablando Es más que eso Yo estoy contento Porque puedo hacer muchas cosas En el reino de los cielos Con el dinero que me está entrando Eso cambia todo Entonces el dinero se va a reproducir Como una ofrenda Al Dios viviente Miren lo que dice el Salmo 103 Vamos a tomar notas ¿Cómo yo puedo prosperar mi alma? Bendice al Señor, oh mi alma Y no olvides ninguno de sus beneficios Número uno Para prosperar tu alma Tienes que enseñarle a tu alma A bendecir al Señor Todos los días A cada momento en tu vida Buenos días Señor Me he despertado y estoy con vida Gracias Señor Gracias Señor Por mi esposo Él tiene vida Gracias Señor Porque estoy escuchando tu palabra esta mañana Alma bendice Alma mía bendice al Señor ¿Tú puedes ordenar a tu alma A bendecir al Señor? ¿Tú puedes decir Bendice alma mía al Señor? Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendito sea tu nombre Señor Cuando tú aprendes este principio Y no tienes nada que comer Antes de venir al servicio Tú declaras que vas a ayunar ese día Y tú vas a venir gozoso al servicio Créeme Eso me ha sucedido a mí Y aun cuando tienes abundancia Y el Señor te llama a ayunar Tú bendices su nombre Tú bendices su nombre Tú bendices tu alma ¿Cómo puedes caminar en fe? Cuando tu alma está vestida con Él Bendito sea tu nombre para siempre Bendito sea su nombre Bendito sea el nombre del Señor Aquel que controla mi vida Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Muchas personas Enseñan al alma A que bendigan el nombre Del buen deportista O dejan que sus almas sean prosperadas Con cosas que no Que se obtienen en el mundo Simple como eso Simple Así que primero Bendice al Señor Segundo No te olvides ninguno de sus beneficios Nunca Cada vez que vayamos por el valle Desafíos Recuerda No te olvides Los beneficios Que Él proveyó para ti en el pasado Nunca Dile en voz alta Nunca Cuando tú sientes que tu alma está siendo como Parada Estancada Recuerda como el Señor te salvó Inmediatamente Tu alma va a reaccionar a eso Y tú vas a tener fe Si el Señor me rescató En ese tiempo El Señor me va a libertar en esta Amén Aleluya Gracias Señor Jesús Ahora vamos a recordar Qué beneficios nos trae el Señor En el número 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades Es el que sana todas tus dolencias ¿Quieres prosperar tu alma? No te olvides De cuántos pecados Él te ha perdonado Si Él ha perdonado esos pecados Él puede perdonar ahora Las cosas que tú has hecho El otro atributo Él nos sana de todo De todo Pero vamos a continuar Viendo los beneficios En el número 4 El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias Entonces la redención Otro beneficio Es que el Señor te ha rescatado ¿Recuerdas que éramos esclavos del pecado? Pero Él vino y pagó y te dijo Ven conmigo Has sido rescatado Necesitamos celebrar la redención Cuando tu alma escucha la redención Salta en regocijo Cada vez que tú escuchas la redención Tienes que escuchar en tu alma la eternidad Vas a estar eternamente con el Señor Y tu alma Va a regresar al Señor Para siempre Siendo uno con Él Ahora Él te va a coronar Con favores Y misericordias Y misericordias Todos los días Más misericordias 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 Con aire acondicionado Con aire acondicionado Sin preocuparse de que algún grupo de gente lo asalte ¿Usted ha visto las naciones del sur? Están quemándose Sus almas Están siendo dañadas Pero en medio de todo eso Chequeaba ayer En una nación La iglesia dijo No, vamos a prosperar nuestra alma ¿Y sabe lo que están haciendo? Están limpiando las calles Sus almas están siendo prosperadas Cuando su alma prospera Usted quiere que su nación prospere Pero otro beneficio Tenemos El perdona El sana El rescata Corona Coronación Dos más El que sacia De bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Eso significa que el Señor va a proveer Una buena nutrición para tu boca Para que tú puedas continuar Siendo renovado En tu juventud Wow Cuántos beneficios No hay tiempo para pensar en nada más Yo necesito alimentar mi alma Yo necesito saber cuántas coronas Él me ha puesto Cuántas personas Yo he podido servir Cuántas veces El Señor me ha dado palabras Es acerca de Él Jesús es la vida en abundancia Así que estos elementos son necesarios Así como prospera su alma Todos estos beneficios Son un recortatorio de cada uno de ellos En las fiestas Las fiestas del Señor Son terapias para el alma Atención Redemption Pascua Poder Pentecostés Perdón de pecados El día del perdón Compañerismo El día de los tabernáculos Todas las fiestas Están diseñadas para prosperar nuestra alma ¿Quieres prevenir que tu alma sea No lastimada por la condenación? Enseña tu alma A celebrar a Jesús en Yom Kippur ¿Quieres que tu alma sea prosperada Y no tenga ansiedad? Celebra El Shabbat con Jesús Entonces tu alma Va a ser impactada Por el cielo Y vas a empezar a ver las cosas diferentes Y comienzas a discernir con más intensidad ¿Qué es lo que es la muerte? El río La vida es como un río La muerte Es lo opuesto No hay movimiento Todo se para Quieto En el momento En el momento que alguien muere Sin el Señor Todo termina Pero en el momento Que alguien Pasa con el Señor Con el Señor Lo bueno recién empieza para esa persona Aquí en la tierra Está en un río Pero aún todavía tenemos limitaciones Porque estamos en un tabernáculo terrenal Pero en el cielo Sin limitaciones En la presencia del Señor En la gloria del Señor Va a ser tan intenso Que ya los dones no son más necesarios La interpretación de las lenguas ya no son más necesarias El regalo de las lenguas ya no son más necesarias Lo único Que nos va a mantener juntos con el Señor Es el amor de Dios Parece que nadie se alegró aquí hoy Es el amor del Señor ¿Cuántos están contentos en la casa del Señor? Aleluya Entonces necesitamos exponer nuestras almas A las cosas de la vida A las cosas que producen vida Tenemos que exponer nuestra alma A los beneficios del reino No podemos hacerlo opuesto Tenemos que correr a alejarnos de la muerte Tenemos que correr a la vida Por eso es que nosotros predicamos que amamos al pecador Pero odiamos el pecado Porque la paga del pecado es muerte Y nosotros no queremos ver a nadie En una condenación eterna Sino en una eterna bendición Por eso es que tenemos que ser movidos Dice la palabra que dentro de nosotros Correrán ríos de agua vida Pero eso sucede cuando tú eres prosperado en Él Esa es la bendición más profunda de celebrar a Jesús en la fiesta Sin Jesús no hay fiesta Porque en Jesús Nuestras almas fueron restauradas Somos redimidos Somos coronados Somos sanados Somos liberados Y somos prosperados En Jesús En Jesús En el Señor de señores y Rey de reyes Yo le invito a ver cómo su alma ha sido prosperada esta mañana Inmediatamente después de salir de aquí Solo piense en lo que usted escuchó Y vaya y descanse Tome una siesta y va a ver lo que sucede El Señor le va a confirmar la palabra Le va a dar visiones Pero no ponemos atención a nuestra alma Venimos de Salimos de la iglesia y es como que Se nos abre una cárcel Cuando estamos expuestos a la palabra de vida La vida entra y alimenta su alma Por eso es que cuando terminamos el servicio Usted escucha el sonido de las personas hablando Porque hay vida en ellos Y todos comienzan a hablar Porque el alma fue expuesta a la vida Sí o sí A veces venimos con un maletín de la muerte a la iglesia Porque usted no tuvo en la semana tiempo Para exponerse a la palabra Estuvo viendo en la televisión Todo lo que podía ver Que no se relacionaba a Dios Lo opuesto Usted estaba jugando el juego de video Acerca de la muerte Su alma Se expone A la muerte En el momento que su alma se expone a la muerte Su alma No va a prosperar Lo opuesto Va a comenzar a caminar pero en falta de prosperidad Hacia atrás Hacia atrás Por eso Esa es la razón Porque el Señor nos dijo En la palabra Celebren eternamente mis fiestas Porque en cada fiesta Usted recibe algo Que es algo personal Que es entre usted y el Señor ¿Cuántos dicen amén? Es más que los juegos Es ese vestido espiritual sobre su alma Llegamos los viernes aquí En la noche A veces cansados Pero algo siempre nos espera ¿Y quién es ese alguien? El Espíritu Santo Porque Él quiere prosperar nuestras almas Simple como eso Y a veces estamos dos o tres personas alrededor Al comienzo Pero a mí no te importa Porque tú sabes que tu alma Es la que está recibiendo Cada vez Tiene que ser así Cada vez Tiene que ser de esa manera La muerte Es nuestro enemigo Fue vencida Por Jesucristo El Señor de señores Y Rey de reyes Cuando usted está en la tierra Usted ha recibido la bendición Que de acuerdo a cómo su alma prospere Usted va a ser prosperado en todo Y usted va a tener salud Administrado a ricos Administrado a ricos Pobres El rico A veces solo ama el dinero Dinero y más dinero Pero al final de la historia Dan todo ese dinero a los hospitales doctores Porque sus almas No tuvieron tiempo para prosperar Trabajando siete días a la semana Sin ningún patrón bíblico Pero en el Señor Diga en voz alta El Señor No lo escucho En el Señor En el Señor Tenemos esperanza Tenemos bendición Un futuro que le espera Y el futuro No es de una mansión Dinero, dinero Es acerca de las cosas Que vas a estar haciendo Para el reino Con el dinero Que el Señor te va a dar Es acerca de eso Qué bendición Que cada uno de ustedes Pueda financieramente Ayudar a quince huérfanos Cincuenta huérfanos Ahí se le fue el gozo Joy left Ahí se le fue la gana De ese dinero The joy left The desire of doing money left I want to prosper Yo quiero prosperar But my soul needs to prosper Pero mi alma primero Tiene que prosperar A good example Un buen ejemplo Joseph José Joseph José Joseph was taken Fue tomado Como prisionero He was in a jail Estaba en una cárcel He was poor Era pobre He didn't have money No tenía dinero Para comer But he had a promise Pero si tenía una promesa De Dios Que él iba a libertar A sus hermanos Pero cuando él recibió Esa voz Ese sueño Era tal vez un adolescente Niño No lo sé Y comenzó a enorgullecerse De esa voz Y le dijo a sus hermanos Todos Ustedes van a arrodillarse Delante de mí Y los hermanos Estaban enojados Lo secuestraron Y lo vendieron Y le dijeron al padre Tu hijo ha muerto En el campo Por las fieras ¿Qué le parece? Pero lo que el Señor Estaba haciendo Es que estaba prosperando El corazón de José Prosperándole Y un día Él quiso negociar El salir de la cárcel Con su don No, yo te voy a dar La interpretación Del sueño Le dijo a su amigo Y el amigo Le dijo Está bien Yo le voy a decir Al rey Que tú tienes eso Que tú sabes Interpretar sueños Y nunca lo hizo Hasta el momento preciso Hasta que su alma Prosperó ¿Cuántos están contentos En la casa del Señor? Hasta que su alma Fue prosperada Hasta que su alma Hasta que su alma Tuvo Las herramientas Bíblicas Suficientes Para proteger Toda una nación De una escasez De una hambruna En el momento En el momento que Él estaba caminando En prosperidad En prosperidad Él dijo Alguien le anunció Que algo iba a suceder Él oró Buscó del Señor Él ayudó Que su alma Sea prosperada Y el Señor Le dio toda la información Para el jefe de estado ¿Cuál era la información? Que iban a haber Siete años De vacas gordas Y iba a haber Siete años De vacas flacas Pero como su alma Había prosperado En el tiempo De la hambruna Porque él supo El secreto Del Señor Cuando lo aprendió En la cárcel Él sabía Que el Señor Formó De la tierra Al hombre Y que lo sacaba De lodo Y que lo pone Lo saca de lodo Y lo pone En lugares altos Así que dijo Lo que yo voy a hacer Es Voy a Recolectar A salvar A ahorrar A guardar A guardar A guardar Todos esos granos En grandes lugares Si su alma No hubiera sido Prosperada Como el alma De muchos políticos En las naciones Pobres Él hubiera entonces Robado todos Esos granos Y hubiera dicho Vaya a la nación Pero su alma Fue prosperada Prosperada De cuidar A las demás Y Él salvó A su propio Pueblo De la hambruna ¿Cuántos Ustedes Quieren eso? ¿Cuántos Quieren eso? Aleluya Si quiere Un fuerte aplauso Entonces esta mañana Es acerca de celebrar Vida ¿Y por qué celebramos La vida? Porque tenemos que hacerlo Siempre Pero también hay otra cosa Celebramos trompeta Gloria a Dios El tiempo del día Del perdón Somos perdonados Tabernáculos El acompañerismo Con el Señor La felicidad La salvación Jesús nació El río del Espíritu Dentro de nosotros Y estamos en un tremendo gozo Pero luego tú sales De tu casa Y ves a tu vecino Al frente Que ha hecho tumbas Descansa en paz Descansa en paz Porque es Halloween Y tú sabes Cuál es La respuesta espiritual De las personas Cuando yo camino En mi vecindario Yo veo Que ellos usan Hasta luces Suena Hasta sonido Que hace Los fantasmas En los árboles Y no prestamos La atención A la vida Y la muerte Está siendo celebrada Alrededor del mundo Hay una nación Que la muerte Es la reina De esa nación Están siendo Desangrándose Con carteles De droga Con gangas Y celebran La vida La muerte Perdón Usted va A casi todos Los restaurantes Y usted ve Ahí un esqueleto Un esqueleto Calavera Calavera Ahora tienen Hasta ropa Para niños Con esqueletos Y Huesos Calavera Es que Con calavera ¿Por qué El Espíritu me guió Así esta mañana Para este servicio? Porque estamos Porque estamos disfrutando La vida Y tenemos que contaminar A las personas La palabra no es contaminar Es bendecir a los demás Con la vida La vida de Jesús A veces decimos No, 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 no Pero decimos Tenemos que decir Sí Y explicar Los beneficios Del sí La muerte Es la impureza Más grande En el mundo espiritual La muerte Atrae Demonios Como Muy rápidamente Fácilmente Muchos demonios Atrae En el momento Que usted celebra La muerte Usted expone Usted y a sus hijos A la muerte Recuerdo Una vez Que mis hijos Eran adolescentes Había una línea De diseño De ropa Que tenía Una tijera Pero había Una tijera En la mitad Como una calavera La tijera Era calavera Ah, la tijera The head of the Scissors And I remember That I made A big battle In my house Yo hice Una gran guerra En mi casa And they said No, you're legalistic It's true They are alive Están con vida Hasta el día de hoy I remember The one time I took a scissor Recuerdo Que yo tomé Una tijera They were not at home No estaban en casa And I took out The How do you say this The The back The back People Doesn't pay Atención Las personas No ponen Atención A la muerte But if you Go to the Statistics Pero si tú Vas a las Estadísticas Check on them Chequeas Is a high alert About death On Halloween Hay una gran Alerta de muerte En el tiempo De Halloween Death is real La muerte es real We need to fight Against Tenemos que Pelear en contra De ella You need to Anoint Your doors Tienes que ungir Tus casas Con aceite Con a jugo De uva De acuerdo A la palabra De Dios Yo ya lo hice El Espíritu Santo Ya informó Al liderazgo De la iglesia Que este Halloween Tenemos que Estar alerta Por la intención De muerte Que hay Así que yo Ya ungí Mi carro Por favor Unja Su casa Unja Su carro Esto no es Un juego Es real Es una invocación A la muerte No estoy siendo Legalista No estoy siendo Fanatic Estoy haciendo Pro vida En el nombre De Jesús Quiero que las naciones Sean bendecidas Quiero que todos Ustedes Sean bendecidos Por la palabra De Dios Dígale a alguien Deja que tu alma Prospere Como tu alma Prospera Celebrando Las fiestas Del Señor Y no celebre Lo que no está En la palabra Yo no entiendo Amigos míos Buenos amigos Te digo ¿Vas a celebrar a Jesús En tabernáculo? No Eso es judío No Es del Señor No Es judío Y están celebrando Todas las fiestas De Halloween Y comienzan Inventar cosas Para reemplazar El mal Tú no necesitas Inventar Está en la palabra Si le va a dar Un aplauso Al Señor Déselo fuerte Pero sabe Por qué está Prosperando Todo esto Porque no somos Valientes Suficientemente Valientes Para defender La verdad Si en las escuelas Escuchan De 200 cristianos Que dicen Nuestros hijos No van a celebrar Halloween Y voy a llamar A un abogado Para defender A mi hijo Usted va a ver Como todo cambia Otras religiones No puedes practicar No puedes dejar De que ellos Parar Sus prácticas En las escuelas Porque te Metes en problemas Los líderes De las escuelas Ni siquiera Tienen tanto miedo Que no le dicen No puedes orar Ahí En este lugar O a esta hora Y yo lo he visto Pero cuando venimos A los cristianos Uy no digas El nombre de Jesús Pero donde empieza En las iglesias Aquí Tenemos que enseñar La verdad No te contamines Con la muerte Es que está bonito Es que mi hijo Está soñando Que va a ser El hombre araña Hoy Está bien Regocíjate Que él quiera ser El hombre araña Pero víselo De hombre araña Cualquier otro día Pero no lo No lo hagas En este En este día De Halloween Porque el mundo Espiritual Está entrando En pacto Con la oscuridad Es real Es real Pueblo de Dios Es real Y si no sucede hoy O en este mes Tú vas a ver El producto De ese pacto En los tiempos Por venir He visto familias Que su hijo Fue matado En un accidente Y no saben Por qué sucedió eso Pero por qué sucedió eso Y yo he hecho Una investigación Y en Halloween En el pasado Han hecho Un terrible acto De adoración A la muerte La muerte Va a terminar Matándole El espíritu De muerte No negocia Con nadie Tienes que reprenderla Siempre en el nombre De Jesús Que he hecho Fuera de mi casa En el nombre De Jesús No hay Negociación Con ella Es acerca De tú Y tus hijos No Pero You know There's nothing Bad No pero Sabes No hay nada Malo Proverbs 14 12 Proverbios 14 12 Proverbios 14 12 Dice There is a way That seems Right To a man But its end Is the way Of death I want to read it Again in english Proverbios 14 12 Por favor There is a way That seems Right To a man But its end Is the way Of death Hay camino Que al hombre Le parece Derecho Pero su fin Es camino De muerte Death Is an impurity La muerte Es una impureza I repeat It's an impurity Repito Es una impureza You remember That I began Teaching you Recuerda Que yo Le empecé A enseñar That we need To dress our souls Que necesitamos Vestir nuestras almas Okay In this month En este mes After The tremendous Blessing Of the fall Fish Después de la tremenda Bendición De las fiestas De otoño Lo que el enemigo Quiere Aquí Escuchen Las naciones El enemigo Quiere Quiere sacar El Código De vestimenta Que usted recibió En las fiestas Y ponerle A usted El Código De vestimenta De la muerte Pero somos ganadores En el Señor Somos ganadores En el Señor Y cuantos Dicen amén Cuantos pueden Levantar sus manos Al cielo Y decir Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor ¿Usted celebra Halloween? No No celebro Halloween ¿Tú celebras la fiesta La fiesta De los caramelos? No No celebro La fiesta De los caramelos Apóstol Pero Reemplacemos Esa fiestecita Con algo más No Señor No Señor No necesitamos Inventar nada La palabra del Señor Dice Que en Jesucristo Hay vida Y vida en abundante Yo no voy a estar Adorando una calavera Porque eso representa La calavera Es la representación Del reino de la muerte ¿Qué estamos haciendo? Por eso es que empecé Explicándoles Todos los beneficios Yo no voy a cambiar Los beneficios De Dios Por la contaminación Con la muerte Hay una ola Hay un camino Que al hombre Le parece recto Pero Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Chequeen sus amigos Chequeen sus amigos Especialmente Aquellos que se visten Como nunca antes En Halloween Chequeenlo Chequeen ellos Para que usted vea Cómo el enemigo Quiere matar Ponga atención No, yo voy a salir Y voy a danzar Y me voy a vestir Como un pequeño demonio Chequeen ellos Cómo la muerte Los visita Dos, tres años Un accidente O algo Tenemos que predicar La verdad Tenemos que predicar La vida Cómo voy a estar Predicando la vida Y después les digo A ustedes Los esperamos El 31 de octubre Porque vamos a celebrar Halloween ¿Qué en el mundo Estoy hablando Estoy loco Por eso es que tenemos Tantos cristianos Que están actuando Con doble mente Porque ellos Están bajo El espíritu Político Correcto No se quiere Ofender a nadie Así que Celebremos No más Halloween Pero también Prediquemos De las cosas De Dios En el púlpito La palabra El Señor Dice que La fuente Tiene que estar Pura No mezclada Con lodo Pero mi hijo Se va a traumatizar Le voy a dar Un consejo Pídale al Espíritu Santo Que le enseñe A su pequeño En sueños Y todos los demonios Que hay en ese Halloween Y usted va a ver Cómo no se va a traumatizar Él va a correr Del Halloween Tenemos a Jesús Tenemos la vida ¿Qué es lo que estamos Haciendo Pueblo de Dios ¿Queremos caminar En libertad? ¿Cuánto quieren Rejojarse En el Señor Jesucristo? Si no crees Que lo que estoy diciendo Si usted no cree Lo que yo digo Es verdad Vamos a hacer esto Hoy cuando usted Vaya a las tiendas Principales Pase por los pabellones Primero pase Por los pabellones De la comida Y usted va a disfrutar Cogiendo todo Lo que necesita De comida Pero luego Vaya hacia el pabellón Atención De ahí Pase hacia el pabellón Donde todas las cosas De Halloween Están siendo vendidas Y camine por ahí Y pregúntele Al Espíritu Santo Que le enseñe ¿Qué sucede ¿Qué sucede Con usted? Pídele al Espíritu Santo Que le enseñe Lo que está sucediendo Y usted va a ver La diferencia Vaya cada vez Que va al supermercado Vaya Pase por los pabellones Donde venden Cosas buenas Comida Se siente muy contento Pero luego Pase al pabellón Donde hay solamente alcohol Y camine por ahí Usted va a sentir Una frialdad Luego vaya Hacia el otro pabellón Donde está el Halloween Y usted me va a decir Lo que usted siente Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Expose Expose Exponer Nuestra alma A la vida A la vida Este mensaje No era de No, no, no Este mensaje Primero era de Sí, sí, sí Y todos los beneficios Del Señor para usted Y al final Presentamos el no, no Como As the As the Robber Of your Blessing Como el que Roba su Bendición No deje que El enemigo Le robe Relativity Continúa